No puedo verte bailar tan sola No puedo verte bailar sola, 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 sola A ver si lo cantan conmigo, dice No puedo verte bailar tan sola No puedo verte bailar tan sola Sola, 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 sola No estarás Verme como un cruel Que yo te querré Ya no me esquece el pasado con el hoy Ya no importa todo lo que te esperé No puedo verte bailar tan sola 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 Sola, 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 sola No estarás No estarás Puedes verme como un rey Sabes como enloquecer Pensar no mezclas el pasado con el hoy Pensar no me esquece el pasado con el hoy Pensar no importa todo lo que te esperé No quiero verte bailar tan sola No quiero verte bailar tan sola Sola, 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 sola Sola, 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 sola Gracias.